Música Impresionante este video de cursito Chavales, suscribiros a mi canal No, no, espera, espera, espera Este foco No, no, dice nada, es un foco Coño, espérate, espérate Me cago mis muertos No hace zoom esto Quiero que le des nota ahora mismo al movimiento de culo de Fulcito Muévemelo Noto ahora mismo ¿Te ha falta llevar tanguito? Oh, oh ¿Cómo es? Madre mía, vaya flow increíble, tío Qué máquina, tío Grabalo, grabalo con un vídeo Es el mejor vídeo Se me ocurrió una cosa En plan, tenía la botella en la mano así y tal Y se me ocurrió A ver si cae de pie ¿No? ¿Qué os parece? Lo vamos a llamar el botella a pie Botella a pie ¿Quién te quiere meter tú? Madre de mi vida, chaval Mira lo que haré Esto me lo he inventado yo también No, voy a hacer así ¿Cuántos me gustan? Ahora, por eso ¿Cuántos? 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 Esto es increíble 200.000 lagos Me voy a duchar, tío Joder ¿Eh? ¿Nada? ¿Qué hay, chavales? ¿Qué hay, Dumas? Se me reumpió la coba a Mayer Puta madre, maricona No te cuento nada más Todo el mundo mirando Mira para allá, mira para allá Todo el mundo mirando Eso me cuesta una mala, tío No sé si me acuerdo No sé si me acuerdo No sé si me acuerdo No le grabes firmando cosas Que luego se le sube a la cabeza Y sé que es famoso o algo, tío Mira, mira, graba, amiga Esforcito, chupa las manos Claro, tío Claro, tío, yo lo doy Esforcito, chupa las manos Uy, el tío haciendo esa foto Para que se motive luego, tío Para que se flipe Este tío no es nadie No es nadie Es un flipado No, es que es un gordo Eso Algo es gordo Míralo, míralo ¿Dónde está? Mira, mira la cara Mira la cara que pone, tío Necesito Agüita Es que la puta Que no se te ve, tío Pero eso te ha enfocado Ya, pero tío Yo si no me veo, pierdo, tío Vamos a hacer una cosa Ahora cuando vamos a tomar Vamos para allá Vamos a bloquear A ver Cuántas, cuántas posiciones te paren Vale Esforzo de la derecha Me cago en la puta Nosotros lo podemos conseguir Llegar afuera sin que me pare Y ni coñes Y ni coñes Ya puedes correr Te podemos conseguir Llegar afuera sin que me pare No, no, no es posible Normal, caminando para afuera Sin que no pare No, no es posible ¿Posible? No es posible ¿Posible? Sin que te pare, hombre Si tú no te paras, no Pero no vas a hacer la perrería De no pararte Sin que me digan algo Posible Ah, un chaval te ve Y no te va a decir nada Ah, a lo mejor se puede conseguir ¿Y cómo? ¿Qué tienes que hacer? Te tengo la cara Tío, ¿verdad? ¿Para qué, tío? Vale, vale Vamos a ver Mira, estamos esperando a Vitux ¿Qué está dentro? Está en la mierda esa. Sí, nadie le para. Dentro lo esperamos, esta noche... ¿Qué? ¿No tienes que decir tú? Esta noche te ves un cuata de un trago. Muchas locuras. Bueno, no. Lo que hay, hemos venido a jugar. ¿Sí o no? Sí. Bueno, acepto. Gracias. Un placer. ¿Qué? ¿Qué? Esta noche te la bebés tú, lo sabemos. ¿Cómo que no? ¿Una polla que no? ¿Puedes retroceder para atrás y escuchar la apuesta? ¿Qué? La apuesta era, si no me paran, debes un cuata entero. Pero yo no entraba en ningún... Una polla. Ah. Una polla. Perdona, ¿podéis no decir para brotas? ¿No escuchaste? ¿No escuchaste? ¿Podéis no decir para brotas? ¿Y tú qué? ¿En tu canal? Me mola, en mi canal. Yo no digo para brotas. ¿Qué he dicho? Una polla que no. Una, nunca. Si me tengo que cagar los muertos ya. Cuando este quiera. Hazlo. ¿Diago, di algo antes de hacerlo? Sin las manos, ¿eh? Sin manos, sin manos. ¡Uy! ¡Uy, el pie! ¡A punto! Te llegas a caer. Tú sabes que te matan, ¿no? Te revienta la puta cabrón. En algunas palabras... Todos aquellos que no confiaron en mí... Todos aquellos que no están suscritos. Hasta luego. ¿Estás ahí bien enfocado? Yo me lo ponía un poco así. Bueno, pues es la última noche ya aquí en Madrid, en casa de Spursito, que le tengo que dar las millonas de gracias por dejarme aquí en su casa de sobar. Estoy muerto. Suscribiros a mi canal. ¡Qué pesado, tío! ¡Qué tío más pesado, joder! El vídeo del beso con Buyer, tío, lo he dicho igual 20 veces. Doy asco como persona. Y me la suda. Solo me importan los suscriptores. Total, casi os la apoya estos días, tío. O sea, ya sabéis que me flipa Madrid. En un último vlog me flipó muchísimo. Y venía aquí otra vez así un lujazo. Así que ya me tengo que despedir de Spursito. Me tengo que dar las millonas de gracias. Y... Obviamente... Y de conocer a Juan... Grande, tío. Me ha encantado conocerte, tío. Igualmente, tío. Y bueno, no está ni Buyer ni Vitu, que ya lo hemos dejado en su casa. Pero igual, o sea... Muy guapo el fin de 10 de 10. Ha sido la polla. Lo repetiría. 100%. Y repetiremos. No, pero contigo. Bueno, por lo menos... O sea, tú me dejas tu casa, bro. De fiesta y tal no te viene. Bueno, no pasa nada. Lo que menos lo he dicho. ¡Misado, Dios mío! ¡Qué puta mierda! Comprados el nuevo mando de NACOR. Increíble. Total, dicho esto... Me despido ya. Vamos a sobar en nada porque estamos muy muertos. Así que... Dicho esto, nada. Bueno, realmente ya acabamos mañana de la experiencia. No pasa nada. Espero que este vlog que ha hecho Dumas os haya flipado. Porque seguro... Ha sido vlog que ha hecho un día, o sea... Da igual, pero va a estar increíble. Escucha, escucha. ¡Que te calles, tío! Que no tienes más un mil likes. Un puto canal, tío. Un mil likes. 300. Que seguro que el vlog ha estado guapísimo. Seguro que es increíble. Seguro que tú has visto el vlog y has dicho... Me ha molado, tío. Me ha entretenido. Así que voy a dejar un me gusta ahora mismo. ¿Cierto o no cierto? Además, ¿qué me está diciendo ahora mismo? Este jersey. Ah, ya, que es un jersey y no me está diciendo nada. Que se suscriba en mi canal, es por cierto. Ya el mío, además de show, subo Minecraft. Y no es broma. Pero de vez en cuando, pero está guay. Total, dicho esto, nos vemos en nada ahora grabando por ahí. Bueno, estos son unos tres días después de terminar el vlog. Al final no grabé la renfe ni nada. Más que nada porque llegué súper tarde. O sea, la chavala del tren me dijo, llegas a llegar un minuto después y se te cierran las puertas. Pero en fin, Atocha era enorme y me perdí. De verdad, pregunté a 500 trabajadores de Atocha. Y me decían, recto o derecha. Y yo, ¿dónde, tío? Pero al final conseguí llegar y por poco me quedé en la puerta, pero al final lo conseguí. Y bueno, ahora mismo me siento súper feliz porque acabo de llegar de hacer el examen del coche. Es práctico. Y después de siete meses, esperando a que saláis a una convocatoria. Ya que están los examinadores de los coches en huelga y siete meses esperando este momento, puedo decir que he aprobado. ¿Qué significa que he aprobado? Que en nada tengo coche en una especie de una semana, en una especie de... ¿Por qué digo una especie? Muy probable en varias semanas como mucho voy a tener coche ya con mi seguro, con mis cosas. Y puedo visitar sitios que tengo pendientes. No sabéis la lista que tengo en el móvil de sitios pendientes para grabar. Y el canal va a dar una vuelta bastante sana y ya os lo aviso. Este canal va a tener el doble de vida desde que voy a tener el coche. Bueno, ya dejando un poquito de lado esto del coche, voy a hablar sobre Madrid, sobre la gente con la que he estado. Y bueno, yo soy una persona muy tímida con la gente que conozco nueva. Muy, muy tímida. O sea, me cuesta muchísimo adaptarme. Y desde el primer momento que llegué con ellos, con Vitu, con Exposito, con Equipuller, con Juan Alberto. Bueno, con el MSO, quien lo conoce como el MSO. Desde el primer momento me hicieron sentir, de verdad, como uno más. O sea, desde el primer momento me trataron con una confianza increíble. Cosa que agradezco a mí porque me cuesta muchísimo adaptarme a los grupos. Y bueno, obviamente en ese fin de semana son tres días. Los conocí durante todo el día. Y yo sí que es tímido, entre comillas, porque es mi personalidad. Pero desde el primer momento me hicieron sentir súper, súper cómodo. Dándome paso a iniciar cualquier conversación o a meterme en la conversación que estaban hablando. Cualquier cosa siempre. O sea, con una confianza increíble. Y de verdad, algo que le agradezco muchísimo. Bueno, nada más. Porque el blog se supone que se iba a quedar cortito. Y se está quedando súper largo. Porque siempre hablo al final de los vídeos, no sé por qué. Pero, ¿qué es eso? Ha sido un fin de semana de putísima madre. Y con gente de 10, gente que volvería a repetir sin duda un fin de semana. O un puente, una semana entera o un mes. De verdad, gente increíble. Y bueno, me piro para clase porque es jueves y tengo clase ahora a las 12. Y eso, si te ha molado este blog te dejo dos vídeos por aquí a mi derecha. Que me molaría que te viese alguno de ellos. Porque si te molan este, probablemente te molen los otros. Y bueno, ya si te ha molado este vídeo también puedes dejar un like. Que ayuda muchísimo, aunque parezca que no. Y como no, si eres nuevo en el canal y te has visto uno de esos vídeos y te ha molado. Te agradecería mil que dejase una suscripción. Te agradecería mil que dejase una suscripción porque también ayuda muchísimo a crecer y es obvio. Dicho esto, nos vemos muy pronto. Adiós. Adiós.